Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo comenzando, se hace el impulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido más pidiendo más Estoy viendo manos sin ningún apuro Co się stało, zgubiłaś coś? Chirma la parte de este tu laberinto Pasa de un cuerpo tujudo necesito Suba, 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 suba! Yo quiero llegar al tu pelo quiero hacer dos ritmos ¿Quién le enseñe a esta mi boca? Pune los lugares favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!